El hombre fallecido fue identificado por la Policía Nacional como Smarling Castillo Céspede, de 1 a 26 años de edad, mientras que los dos acompañantes aún no han sido identificados. El supermercado está ubicado en Secara, de esta ciudad de Santiago. Esta persona de 26 años se hacía acompañar de dos personas más. Felipe Flas, ejecutivo del supermercado Las Cayenas, lugar donde intentaron robar, allí explicó que pasada la 3 de la madrugada de este jueves, los tres hombres ya habían realizado un orificio en una de las paredes que daban acceso al supermercado. Llegó de fondo a la maternación, alertando a la policía, llegando una motorizada inmediatamente, encontrándose con los delincuentes, y arremetieron contra la patrulla. La información recogida en el lugar indica que los residentes de la zona alertaron rápidamente a la policía, cuando se percataron de que tres hombres estaban rompiendo una pared para entrar al local, llegando rápidamente al lugar donde uno de ellos cayó abatido por la uniformada, mientras que los demás escaparon. Anoche metieron al negocio mío, arriba, y aquí yo veo ahora también, entonces la delincuencia está muy fuerte. Arriba en la casa del hermano mío, yo tengo un colmado abajo, metían arriba, le llevaron 30 mil y pico de pesos. El cuerpo del hombre caído fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense de esta ciudad. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.